Una deuda de 5 millones de bolivianos y la falta de un contrato escrito llevó a que la Asociación Accidental Alimentos Nutritivos Cochabamba suspenda desde el pasado 4 de mayo la provisión de la ración sólida del desayuno escolar. Varias irregulares, uno que hay cuatro empresas que entregan producto, la ración sólida del desayuno escolar sin contrato y no se contrata una empresa para supervisar todas estas entregas en calidad y en cantidad. Es lamentable un nuevo escándalo en la Secretaría de Desarrollo Humano. Más de 172.500 estudiantes de unidades educativas públicas y de convenio dejaron de recibir las galletas, queques y cereales que acompañaban los jugos y yogures del desayuno escolar. Vamos a solicitar que se haga una resolución conminando a la Secretaría de Desarrollo Humano, en caso también al Ejecutivo del municipio de Cercado, que no deben descuidar en dotación de desayuno escolar completo, ración líquida y ración sólida. Por otro lado, estamos también solicitando hoy día informe escrito, documentado, de todo el proceso de contratación de desayuno escolar, nos tienen que hacer llegar. Lo más antes posible, si hay responsables, pues entonces tienen incumplimiento de deberes. Por demás, hay incumplimiento de deberes castigando a los niños con tema de desayuno escolar. Este sería el segundo año consecutivo en el que el municipio enfrenta problemas con el desayuno escolar. La adjudicación del 2017 es investigada por la Contraloría General del Estado, pues muchos de los alimentos no tenían registro sanitario, pese a ser uno de los requisitos para la contratación de la empresa. Una de...